Más de una docena de ponencias fueron presentadas en el Fórum Ramal del Sistema de Recursos Hidráulicos de Granma. En la cita se anunciaron soluciones que abarcan el abasto de agua, calidad y saneamiento, control mensual, balance e ingreso, entre otros. Los trabajos estuvieron relacionados con una multimedia educativa sobre los embalses y medio ambiente, propuesta de abasto de agua a través de un punto de fácil acceso para la comunidad El Caimito de Jiguaní, nueva herramienta para el control mensual, balance e ingreso, degradación de la calidad de agua de abasto por la presencia de nitratos, propuesta de un sistema de agua y saneamiento en la comunidad El Dátil, análisis y evaluación del impacto de la intervención hidráulica en el reparto vulnerable Pedro Pompa, hidroquímica para el mapa hidrográfico de Cuba, la integración del plan de la economía y el presupuesto del Estado en entidades presupuestadas, entre otros. Participaron la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, Proyecto e Investigaciones y las empresas de servicios ingenieros de perforación, acueducto y alcantarillado y aprovechamiento hidráulico. Estas investigaciones tienen repercusión directa en el quehacer diario del sistema de recursos hidráulicos en Granma y en los servicios que ofrecen a la población. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.